Leonardo Vargas En la presencia de Tomás Pérez Ahora le seguimos por ahí con Fernando Vargas En la presencia de Tomás Pérez 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 Jesús Manuel En la presencia de Tomás Pérez En la presencia de Tomás Pérez Vamos a preparar los champelanes Salvador Guerrero Mario Alejandro Mario Alejandro Vamos a invitar a Jesús Guerrero Ramiro Ramírez Armando Vargas Armando Vargas Carlos Serna Carlos Serna Manuel Serna Manuel Serna Abel Guerrero Música 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 vamos a invitar nuevamente a su señor padre Mario Guerrero que pase una vez más para darle salida a este vals va a amigar el aplauso la buena gente que se escuche felicidades Clara Yasmín de compañía con sus familias aquí presentes esta noche deseamos muchos días de estos el aplauso del público de esta noche felicidades a Clara Yasmín deseamos muy felices hoy siempre por ahí en compañía nuestros señores padres para toda la familia presente esta noche bien ahí quedó ahí quedó el vals está muy grande la caja para el set un aplauso por ahí a sus padrinos también en estos momentos le entregan su regalo sorpresa en estos momentos empieza a destapar por ahí el regalo sorpresa vamos a ver vamos a ver que lo abre 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 y luego sigue sacando por ahí un aplauso empiezan a salir los obsequios muchísimas felicidades por esos bonitos regalos y siguen saliendo los obsequios ahí está compadre una chamarra y es igualita a este el aplauso fuerte fuerte por ahí para Clara, Yasmin y su señor padre por el aplauso con mucho cariño Yasmin y su señor padre en estos momentos tan especiales bien pues si estamos listos para romper el baile y Podrías tocar un lejado desierto Buscando cereza y poderte robar Milita noche es partir Contigo a buscar a que aludir Te llevo un mundo de sueños que te van a pedir Y estudiar para ser astronauta Él te regaló una piedra al mar También podrías navegar Y casualmente hasta encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Él huye un marito de tus cumpleaños Él podrá ir con todo el perdón Pero ahora darte un abrazo Lo que me acabe aquí en el corazón Es el beso de quien me te siente A cuando paso la felicidad Y que a donde llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar ¡Fuera! 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 Un aplauso con mucho cariño en esta noche Hemos dado paso A romper el baile con este terminal tan especial Hoy en tu día Vamos a vencer con unos grandes éxitos Se llama Picholos Ojos Con cariño se lo presentamos en esta noche Estusión Edicente Vamos al público presente en la noche Para todos ustedes los enviamos Qué churos son vos Los que tienen esa linda conerte oyón Que mi adicta Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha denominado En sus encantos Es tan bonita Yo la voy a hablar de amores Que chulada Como sufro digno Te echo los ojos Son los ceros que alumbran mi alma Cuando me miro Cuando me miro Parece que estoy soñando Yo la voy a hablar de amores Ahora estamos formando Por las calles Por las calles de Chihuahua Que esto sale, dice Vamos a ver en el que pasa Por los alumnos carreros Saluditos Hay para los alumnos 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! Para pasearlos y darlos justo los dos Que no te apuntas ni a aquellas felices tardes Ya vas en tu ser viciosos brazos Mejor te pierde que mediante de brazos Antes de verte a la voz de un toque Venga bonito mi raza esta noche ¡Ánimo! ¡Ánimo! Pero que acuerdas ni a aquellas felices tardes Que me estrechamos el dulce viciosos brazos Me vi por un perfil que me diera desde brazos Antes de verte al lado de un toque ¡Ánimo! 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 Muchísimas gracias ¡Avanzamos! Se baila, se baila, se baila ¡Venga! ¡Venga! Fueron Guanajuato, sí señor La trayectoria Correpeña El gallinero, vamos a bailar sabores esta noche Zabaila, zabaila bonito ¡Cumba! Zabaila, zabaila, zabaila Zabaila, 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 zabaila Zabaila, 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 zabail Felicidades, Claudia y Asimil, desde 15 años, con su familia presente. Felicidades, Claudia y Asimil, desde 15 años, con su familia presente. Felicidades, Claudia y Asimil. 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 Hermosa, linda, vas creciendo, como los capovos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande feremo. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, porque muy contenta, porque estoy yo aquí. ¡Viva, viva, 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 viva! ... Y me guita hermosa, cuando tomo vino, siendo tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana un pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para ti Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, porque muy contenta, porque estoy yo aquí Avanzamos, avanzamos por ir con los corridos para todos ustedes que lo solicitaran Con muchísimo gusto todos los convocados en esta noche Continuamos, continuamos con más esta noche Nos están solicitando para intermitir Eso que dice el tema de las tres tumbas, enseguida lo tocamos El currío de los Pérez Gracias, gracias por solicitar sus temas Para Matallillo y para el amigo, saluditos Continuamos esto de Alejandres de Jerez, compadre, y esto que dice Saludos para Puchis, que lo bailes, corre Gracias, gracias, gracias Saludos para Puchis Cu ERTO Si mis manos no te tocan, siento que no muero Necesito dos ensayas de tus martelos Llega con tus mil besos, tus labios que te esperan Si sos de besos, si tan solo te animarás a verte al espejo Cuánto te querías, por qué ya no eres eres mi nivel Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Llega con tus mil besos, tus labios que te esperan Y no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Y continuamos, continuamos con más hormigas esta noche Saludos para Jesucristo, nuestra quinceañera esta noche Y no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Y no necesito de nadie No necesito de nadie Ayer la vi por la calle, dirás que te lo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pienso que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy un delito y me he visto diferente Piensan regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos dorados, tenía su boca y tenchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla Mejor me dije de vuelta, tal vez pudrías perdonarla Chiquitita, alejaré, scolvare, no No, 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 no No, 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 no Cuando ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho, mi mano Vector, mi vida de amor, tal vez podría perdonarla Saluditos para la familia Guerrero Vargas Saluditos para la familia Guerrero Vargas Y para los señores Serna, saluditos, ánimo Y para los señores Serna, saluditos, ánimo Y nos vamos por las carreteras rumbo al norte Se viñaron, se viñaron, ánimo Saluditos para la potranquita ¡Suscríbete! 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 Música 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 Saludos para Rafita Música Ha quedado por ahí, se va a ocurrir de temas, temas de Arzañitos, un cariño con las vidas en esa noche ¿Cuál? El gato negro, ahorita luego lo hacemos Música Se baila, se baila, se baila bonito, ánimo la raza razón, trayectoria norteña Hoy pasaron la tarde junto con mi negrita, hoy pasaron la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lomita, nos fuimos caminando rumbo para la lomita Incomodidad, nos tiramos a paz y la hierba se movía, se movía, se movía Música 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 Tengo una burra que no llora y cola No se ha de hecho en el lugar Tiene la misma mirada que tú Tiene el cerebro igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Tiene el cerebro igualito que tú Tú no se ha de hecho en el lugar Tiene la misma mirada que tú Tiene el cerebro igualito 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 que tú ¡Suscríbete al canal! 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 Un día 28 de enero ¡Como me quiere esta fecha! ¡Habla en el cojiguero! ¡La señora camioneta! ¡Y voy con rumbo al salado! ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' que son las detalletas Y a cerquita del sábado, rugiendo a seguirse Ahí están los muertos, enemigos del amendo Quisiera que fuera un cuento Pero, señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alguien nombrado Platicando con su novia Que estaba descuidado Cuando las almas enteran La vida le arrebataron Virilita Santa María Tú vas a ser mi testigo Los días después de sus muertes Vuelven a salvar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a cierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda el escaladento Nunca se puede olvidar Yo por mi parte aseguro ¿Qué hace parecer curioso? Bien, ahí quedaron esos temitos Al ritmo de corrido, compadre Eso que se lo van solicitando Con plástico Uno más Y vienen dándoles salida A comprar todos los temitos Que nos están solicitando esta noche Continuamos con uno más Uno más en la lista, compadre Ok, también quieren poner El palomito acá para sus amigos Se quieren acurrucar Ahorita se grita Los enviamos Familia por ahí Familia Guerrero Vargas A los amigos ahí Para Lucerna Y todos los amigos aquí del gallinero El último paso acá Para mi compadre el sombrero Ahí luego pues Se los enviamos Y a bailar mis amigos Se los enviamos cena para ustedes ¡Pámonos! ¡Gracias! 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 Insisten ¡Gracias! ¡Gracias! Los amigos aquí ó consigo Vamos a la doble ¿ Aquí también loco? Saluditos para Javier Una palomita rosa, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las humes del cuello abuelo. Currucú, currucú, me cantaba el palomito. Currucú, currucú, me volvieras un hijo. Currucú, currucú, me cantaba el palomito. La palomita rosa, 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 rosa. Currucú, currucú, me cantaba el palomito. Currucú, currucú, te volvieras un hijo. Currucú, currucú, me cantaba el palomito. Gracias.